¿En realidad estás saliendo con Carlos José o no? Mira, también es lo mismo que es una relación un poco a la distancia. Yo fui invitada al programa y la verdad es que ahí como que renacieron ciertos sentimientos que hubo en el pasado, ciertas cosas. A ver chicos, esto es sencillo. Estamos claros que la farándula debe ser un show, que deben de hacer polémica, que deben de inventarse de pronto a veces algún tipo de romance, como el que estamos viendo ahora. O sea, hacerlo tan evidente. O sea, porque cualquiera con dos dedos de frente y hasta la persona más bruta se daría cuenta de que el romance que están inventando Natalie Carvalho y Carlos José Matamor es totalmente falso. O sea, él simplemente no sé por qué quiere ser jurado de BLN, por qué quiere que le inviten a ser participante, quién sabe. Pero chuta, a estas alturas Natalie que va a ser participante de reality. O sea, yo creo que ya ella debería tener un puesto de presentadora o reportera, qué sé yo. Me cae súper que bien la preso, cada vez que la vemos la saludo. Pero mamita, o sea, una cosa es que no es evidente, pero ni siquiera actúan. O sea, se ve claramente que eso es algo falso. Déjame saber abajo en los comentarios qué opinas de esto. ¿Es show? ¿Es realidad? O sea, evidentemente sabemos que es un show. Pero hay personas que sí creen que es verdad. Entonces, coméntalo acá abajo.